De una fiesta en Zaragoza de la cual yo era el padrino Se me fundieron los focos y me puse muy agresivo Entre tanta tomadera que estaba con el inglés Y con rock and roll se movían nuestros pies Después de varias que hago amacillar Con los tequilas se me atravesaron los cables Y me sentí muy caro Me la pelan los Sparkin, me la pelan los Fan Juniors Me la pelan los Abeles, me la pelan mis en serio Que me viven de una vez al pelón de la Mauri Para dar unas cachetadas al derecho y al revés Anocho yo lo chingo jugando las venciditas Al chacote yo lo vendo por kilos en las camitas Y el inglés que me gritaba, ten cuidado Mi chino pues por la espalda casi me maduraba Y otra voz que me gritaba, ya no tomes más vino Me la pela el calaca y hasta el pinche padrino Me la pelan los cuernos, me la pelan los peinados Me la pelan los de la Rosita, me la pelan los malvados Les metí unos chacazos y les piqué los ojos Confundí al pinche fachas con el eco loco Y así comencé el desmadre Los ingleses me apoyaban para darle la madre A los que se atravesaban Compadre, ya ni la chinga sal Chame la desmadraste Con una botella, compadre, ¿de cuál fumaste? Encontré otra botella Esta yo la guardo Me querían romper la madre Todos los putos vagos Al sombrayo no lo chingo Ese es mi compadre Al chaqueto no lo chingo Es que a lo chingo su madre Al último me llenaron el hocico de confetín Por dar unos madrazos a los invitados por gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!